Hola, hola chicas, ¿cómo están? Feliz... Hoy es sábado, feliz sábado, pero yo sé que no voy a subir este video hoy. Probablemente el lunes vamos en camino para Napa. Vamos a ir a hacer wine tasting, ya les digo a cuáles viñedos vamos a ir. Tenemos cita en un viñedo que se llama Caymus a las 9.45. Luego vamos a ir a almorzar a las 11. De la mañana de 11 a 12 y media. Luego tenemos otra cita en un viñedo que se llama Farniente a las 1 y otro a Nicol & Nicol a las 2 y media. Y vamos a ir a Mump en Napa, que es donde hacen champaña. Y después vamos a ir a Catellis Dinner o para cena a las 7 de la noche. Se llama Catellis el lugar. Así de que tenemos una agenda bien apretada. Ah, bueno, les voy a contar. Miren lo que les iba a contar. Siempre, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero miren lo que nos pasa a nosotros siempre que nosotros decidimos salir y dejar a Evan con mi suegra. No es la primera vez que pasa. No voy a decir siempre, no voy a decir siempre porque no ha sido siempre, pero ya ha pasado más de dos, tres veces. Que Evan se enferma. Evan se enferma cada vez. No nos hemos ido, no hemos llegado al lugar de destino y ya, ay, que el niño le dio calentura. Evan no se enferma. No se enferma con nosotros, granada, o sea, se enfermará, se enfermará una vez al año. Pero cada vez que salimos, algo, algo le pasa. ¿Quieres ir a casa porque Evan está enfermo? Sí. ¿Quieres ir a casa por un poco? Sí. Ok, voy a manejar ahora, me toca a mi manejar un rato, estamos echando gasolina, pues les cuento. Eso es lo que pasa con Evan. Apenas nos vamos. Apenas nos vamos, él se enferma. Algo, algo le da, pobrecito. Ya no vamos tranquilo a Napa. Nos vamos con el pendiente de que el pobre muchachito se enfermó. Ok, ya vamos en camino a la primer vinería o viñedo, al primer viñedo. Y este caminito se mira muy bonito. Hay unas casas bien bonitas. Y así me maquillé, no me puse mucho maquillaje porque teníamos que salir temprano. No nos dio tiempo ni de ir a desayunar. Y este sombrerito lo conseguí en Amazon. No recuerdo cuánto me costó, pero muy barato. Muy bonito. De hecho, lo compré especialmente para el día de hoy porque sabía que íbamos a ir a Napa, a One Taste. Sí, ya les sigo grabando cuando lleguemos allá. No hemos comido nada, así que vamos a ver qué tal nos va. Ok, chicos, ya llegamos. Esto se llama Caymes y tienen un valet parking afuera. Esto queda exactamente en... ¿Están abiertas? ¿Están abiertas? Sí. ¿Tienes una reservación? Sí. ¿En serio? ¿Están abiertas? ¿Están abiertas? Ando toda de negro, chicos. Me cambié como cinco veces porque... Ay, no. Me quería traer algo como más. Buenas noches. Buenas noches. Tienes diferentes vines. Ok, chicos. Siempre que vienes aquí, siempre se empieza con un vino blanco y luego va subiendo de tono con un vino rojo. Este es el primer viñedo que venimos. Bueno, el día de hoy. ¿Cuánto tiempo es el fin? Son las 10. 20. ¿Cuánto tiempo? Son las 10 en punto. No hemos desayunado. Pero no. No pasa nada. Ya. Estoy acostumbrada a tomar. No. No pasa nada. Y no te llenan toda la copa. Te dan un poquito nada más. Luego que te dan el vino blanco, que es Chardonnay. ¿Cuál es Chardonnay, verdad? El primer. Te dan... Luego pasas a probar... Luego pasan a probar el vino rojo, pero no te dan el cabernet de entrada. El cabernet es como el plato fuerte. Ese es... Pinot Noir. No es mi favorito. Ni tampoco... Ni tampoco es el favorito de Rick. Pero... Es... Es como... Es como un vino que... Está bien, pero no es como... No es como el plato fuerte que... Que vendría siendo como el cabernet. El cabernet es mi favorito. El Chardonnay me gusta, pero no es como... ¿Cómo les digo? Me gusta, pero disfruto más de un vino rojo cabernet. Ese me gusta, pero... Siempre que compramos... No compramos de este... Pinot Noir porque no es mi favorito. Bueno, acabamos de salir del primer viñedo. Vamos a ir a comer porque... No, hombre, nos vamos a poner bien pedos. Este... Vamos a ir a comer algo. Tengo los dientes ya moraditos. ¿Qué compramos? Dos... Dos botellas de cabernet. ¿Qué te compras? Dos cabernet bottles y... Tres. Tres cabernet. Tres Zinfandel y un cabernet. Ok. Dos Zinfandel y un cabernet. Zinfandel es... Es delicioso. De la... De la minería Caymans. Recomendadísimo. Yo sé que a veces me preguntan... ¿Qué vino recomiendas? Si apenas estás empezando y no te gusta mucho el sabor del vino. Porque a veces son vinos... Un vino de cuatro dólares nunca vas a ver tan bien como un vino de cuarenta, por ejemplo. Así que ahora son tan... Muy carísimos. No son tan caros. Porque hay vinos que te pueden costar hasta doscientos dólares. Pero hay vinos que cuestan como... Que valían cuarenta dólares una botella. Y si quieres el Savion Blanc o el Chardonnay. Esos son más baratos todavía. El vino blanco es más accesible económicamente que el vino rojo. Especialmente el cabernet. Eso es lo más caro. Porque es más difícil llegarle al sabor. O sea... Lleva más proceso para hacerlo. Elaborarlo. Tiene más proceso. Por eso es que es más caro. Y hablando acerca de lo que les estaba contando cuando empecé el video que Evan se había enfermado. ¿Por qué creen? ¡Era mentira! Ok. Apenas habíamos salido de la casa. Ya había empezado como una hora y media manejando. Y luego me llama mi suegra. Que el niño dice que tiene dolor de oído. No, 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 no. ¿Cómo va a tener dolor? Sí lo acabo de... Ok. Antes de que nos viniéramos se metió a la tina. Se dio... Estuvo ahí metido con agua, con jabón y todo eso. Y lo dejé bañadito y todo. El cambiado, listo y todo. Y no se quejó de ningún dolor. Luego cuando ya nos fuimos. Que resulta que le dijo que tenía dolor de oído. Y que creen que era mentira. Y después, bueno, mi suegra le dio Tylenol. Y luego Evan no se quejaba más. O sea, era mentira. Entonces es que él pensó, me voy a enfermar de mentira. Y voy a hacer que mi mamá y mi papá se regresen. Pero no funcionó. Ya íbamos... Estábamos como en Salinas cuando nos avisaron eso. Que es como... O González. Estábamos en González. Cuando mi suegra dijo que el niño tenía dolor de oído. Pero resulta que no tiene nada. No sé. Estoy empezando... Estamos empezando a sospechar que... Es mentirosillo. El Evan es mentirosillo. Bueno, ya llegamos a la siguiente dinería o viñedo. Este se llama... Farmiente. Aquí ya hemos venido anteriormente. Fuimos a comer. Me comí una ensalada. Pedimos unos aperitivos. Rick comió este... ¿Qué es lo que comió Rick? Pasta de pato. Ay, no, qué asco. A mí no me gusta el pato. ¿Qué dices, Rick? Aquí está el gran edificio. El edificio principal. Porque una vez pidió Rick pato y probé y no me gustó para nada. Es que ese sabor no... No sé. No me gusta. No me gustan los animales exóticos. Como el pato, como el conejo, como el armadillo. Sí, no me gusta. Yo con costo el pollo y la carne y el pescado. Pero... Bueno, en lo que es de mar... Este, marijos, soy como más abierta. Así me gusta el pulpo y cosas así. Pero... Lo que es de aves, no me gusta nada que no sea pollo. Ok, estamos llegando a la última parada que va a ser en un lugar que se llama Moms. Moms, head north, then turn left. Moms, what, Rick? Moms? Moms, um... Moms. Napa? Champ, yeah. Moms, Napa. Moms, es de champaña. Vamos a probarlas. Eh... Nunca hemos venido aquí. Esa es la primera vez que vamos a probar champaña. Bueno, no sé. No es champaña. Es como sparkling wine. It's not champagne. Champaña es only from France. It's sparkling wine. Yes. Right? Tactical. From a tactical standpoint, yes. Cuando el... El... Ok, champaña se le llama solamente a los... Al champaña que viene exportado de Francia. Si es hecho en cualquier otro lugar, se le dice sparkling wine. Que básicamente me diría siendo como chardonnay con burbujitas. Oigan, voy para el baño. Me ando. Bueno, me ando haciendo el baño y me ando ando andando. Y voy caminando. Un tacón le hace clac y el otro no. Y ya me fijé y se me le gastó el taconcito del otro. ¿Saben la gomita que va en el tacón? Oigan. El otro no suena. El uno sí suena. El uno suena y el otro no. Ok. Se me gastó el tacón. Se me gastó la goma del tacón. Y suena bien feo en el pavimento. Déjame entrar al baño. Ok, aquí estamos en el mom. Se llama mom napa. Y nos van a dar varios tipos de vino. ¿Cómo se dice? Sparkling wine. Vino carbonatado. Es básicamente vino blanco pero con burbujitas. Pero no puede ser considerado champagne. Como les había comentado porque el champagne tiene que venir originalmente de Francia. Si no, no es considerado champagne. Entonces es sparkling water. Sparkling water. Es sparkling wine. Pero es sparkling de Chardonnay. Y en algunas veces es Pinot Noir. Porque aquí estaba leyendo. De Asia. Esto es blanco. Pero también puede ser de Pinot Noir. El ranch. Entonces es 100% Chardonnay. Nice, great acidity level to it. We grow everything in our Carneros region, which is 30 minutes south. So we're actually in the corner scene right now. 60% Pinot Noir. 40% Chardonnay. 1% residual sugar. Big, larger format. So we're going to eat or something like that. Hi guys. Hoy es lunes. Son las 8 o'clock. Son como las 8 y media. Ayer venimos. Tipo 8 y media. Fuimos a... Fuimos a cenar. Después que fuimos a las 4 vinerías. Fuimos a cenar. y luego ya que nos regresamos nos dieron una habitación diferente a la que nos quedamos ayer esta habitación, de hecho esta es una suite, la que nos dieron ayer era un cuarto normal, así como solo tenía el baño y la cama un cuarto sencillo y esta es una suite que tiene un baño grande, les voy a mostrar este lugarcito donde nos dieron vine súper cansada, vine con dolor de cabeza ya los zapatos ya me quería quitar los zapatos no tiene ni idea y este bueno, llegamos al hotel me metí al baño me eché agua, nada más me di una una ducha express y luego me puse una bata que encontré en la en el en el closet y me acosté no me lavé la cara todavía traía mis pestañas lo que sí me quité fue las extensiones porque siente que las extensiones me estaban causando el dolor de cabeza y entonces pues me acosté y cerré los ojos y me quedé dormida me quedé dormida desde las nueve de la noche ya no seguí grabando ya me quedé dormida Rick se puso a trabajar en su computadora trabajando como a las once y media dice él que se me vino a acostar yo no yo yo no yo no me di cuenta cuando yo me desperté a las once y cuarenta y me desperté porque tenía que lavarme la cara y cepillarme los dientes si no me lavo la cara y me acuesto con el maquillaje luego me salen espinillas entonces la televisión estaba prendida cuando yo me acosté a las once y cuarenta que me levanté que me iba a ir a quitar el maquillaje me iba a poner me puse esta este corpiño me puse algo cómodo para dormir entonces ya estaba la televisión apagada y yo te dije que estaba acostado yo lo había acostado en la cama me fui me quité el maquillaje se pilla los dientes y me vuelve a acostar y entonces como digo estoy dormida desde las nueve de la mañana me dice Rick te acostaste a las nueve me dice y ya de ti no te levantaste ya había emocionado ya venía cansada ya que me voy a levantar a hacer que no quería ver televisión mi celular estaba muerto de hecho eso también me pasó mi celular se le descargó la batería entonces puse a cargarlo y me adormí ya hoy ahorita vamos a ir a desayunar y ya nos regresamos para la casa este les voy a hacer un video siguiente después de este les voy a contar algo que pasó aquí en este hotel en este en este cuarto pasó algo extraño pasó algo ay mira que la cara de muerto ay dios mi ok pasó algo extraño ayer hoy en la madrugada no fue ayer fue hoy en la madrugada a las 3 de eran como las 3 y 15 de la mañana este yo estoy bien dormida no les voy a contar porque si les quiero hacer otro video oh my god miren el pelo les voy a hacer otro video contándoles más a detalle el siguiente video que les voy a hacer les voy a contar bien bien con todo pelos y detalles pero ahorita les voy a decir algo yo voy dormida y yo me despierto a las 3 y 15 de la mañana porque yo sentí que movió una pierna entonces yo tengo un sueño muy leve no hay cualquier cosa un ruidito un movimiento o alguien me toca yo me despierto tengo un sueño muy liviano entonces yo sentí que me movió la pierna entonces yo vengo me doy vuelta me doy vuelta y lo veo y lo veo de pie al lado de la cama o sea pero cuando yo lo miro de pie cuando yo lo veo de pie al lado de la cama en la noche aquí si es cierto está oscuro pero se ve todo miren si se dan cuenta las paredes son blancas no, no son blancas son beige las paredes son claras es como es como un color beige estas paredes entonces en la noche Dios mío siguiendo el pelo en la noche entraba un poco de claridad por la cortina a pesar que la cortina estaba cerrada entraba un poquito de claridad entonces se miraba o sea la cama es blanca todo es blanco las paredes son claras entonces es bien iluminado ok en el día pero en la noche es se puede ver se puede ver la silueta de algo entonces yo me doy vuelta así y lo miro así el hombre parado que era el Rick yo digo es Rick porque ¿qué más va a hacer? o sea es Rick dije yo el hombre grande así todo le vi todo le vi hasta el ombligo se le miraba y dije es Rick es Rick luego luego este cuando yo pensaba que venía del baño y yo pero pero en ese momento digo pero como como fue al baño si lo acabo de sentir que movió una pierna y eso fue lo que me despertó y como se brincó y como se salió de la cama lo que esta cama si yo si yo me muevo aquí él siente el movimiento si él se mueve ya yo siento el movimiento porque no es una cama de memory foam es una cama normal el colchón no es este anti gravedad como que no se como que se la cosa es que cuando lo veo ahí yo hago vuelvo a parpadeo y veo bien bien y abro los 10 los ojos porque como le digo yo estaba viendo a mi edad y me desperté así como le digo algo me despertó sentí que Rick murió el pie cuando yo hago bien los ojos y le digo que que está haciendo ahí porque no se acuesta miro que miro que se empieza a mover o sea primero lo vi sin que no se movía luego miro que agarra así como el brazo lo mueve y empieza a hacer un movimiento como de como que se está ahogando como que se está ahogando y yo me quedo y le yo me asusto porque digo que algo le pasa oye mal 9-11 que le está pasando porque lo miro como que digo es Rick no eh Rick está bien no no pasó nada pero les voy a contar en el siguiente video que chingadera era eso porque eso que yo vi no era un humano no era una persona no era una persona ok y después les voy a contar con un lujo y detalles que fue lo que pasó no dormí bien eran las cuando yo cuando eso pasó voy miré mi mi reloj el teléfono y eran las 3 con 20 o sea pero ya había pasado todo o sea ya ya nos habíamos asustado de todo eran las 3 y 20 y luego eh y luego yo calculo que eso pasó como a las 3 y 15 ya no pude dormir eh no 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 inventé no fue algo fue algo horrible no podía dormir me terminé durmiendo como a las 5 de la mañana eh este es algo que a mí es algo que a mí la verdad nunca me había pasado yo no soy de ver cosas yo no soy de bueno este es el cuarto número 236 en el hotel Hyatt Regency en Sonoma si creo que es el que dice en el dice Hyatt Regency Sonoma Wine dice Hyatt Hyatt Regency Sonoma Wine Country queda en la Railroad Street en Santa Rosa California 170 Railroad Railroad Street Santa Rosa California vamos a ir a desayunar y luego ya nos vamos de regreso déjenme les voy a mostrar el apartamento que sí es un apartamento es una suite es enorme ya les digo ok aquí en esta pared aquí estaba parado esa cosa aquí estaba de pie yo estoy acostada ya y andan de cuenta que aquí donde estoy yo ahí estaba supuestamente esta cosa que parecía que era yo digo es mi esposo pero ya les voy a contar en el siguiente video qué fue lo que pasó no era una persona Rick empezó a buscar en el closet y tú por todos lados me dice voy a que a lo mejor alguien se metió dentro del cuarto pero es que no se metió nada Rick no busques no le busques porque no vas a encontrar nada es eso que yo vi no es un humano no es una persona que les voy a mostrar le abro despacito porque el Rick te está trabajando o está viendo televisión yo no sé aquí miren aquí está aquí está el baño muy bonito todo si mira que está remodelado y todo y acá esta es la bata que yo me puse ayer aquí tiene un espejo y aquí está no les voy a mostrar ahorita ya porque Rick está trabajando en la computadora no lo quiero distraer así de que bueno miren muy linda la suite muy 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 bonita o sea cuando nos dieron nos hicieron un upgrade porque como les digo ayer nos quedamos en un cuarto normal nos dieron nos hicieron un upgrade y nos dieron esta suite bonita pero con pinches fantasmas ay 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 dios mío ok ya les sigo ya les sigo blogueando ok voy a no sé tenemos que ir a desayunar vamos a ir a desayunar y les cuento de que mis chanclitas las dejé en la camioneta y me toca ponerme mis estos taconcitos que anduve puesto ayer y les voy a mostrar este que si se acuerdan que les conté que andaba sonando bien feo la tapita del tacón ya dio lo que iba a dar y ahí está el clavo salido dios mío y solo estas traje no traje más entonces vamos a ir a desayunar y luego nos vamos a ir de regreso para la casa este creo que voy a cerrar aquí el video el día de hoy no ando con la cara una ojerota porque como les digo no no dormí bien les voy a mentir después que eso pasó yo ya no pude dormir yo ya no pude dormir yo yo dije no esto no esto no me gusta me da mía o sea en el momento cuando yo vi cuando yo lo vi no me dio miedo porque yo dije es Rick es Rick que está haciendo ahí viene del baño o o quien sabe a veces Rick se levanta de la cama porque le da calambres en la pierre entonces él se levanta de la cama y se tiene que poner de pies para que el calambre le pase pero ayer yo es que es raro que está haciendo Rick ahí entonces no me dio miedo en ese momento porque yo honestamente yo digo bueno que pensé es Rick pero cuando me di cuenta que no era Rick no me di cuenta prendí la luz prendimos la televisión y nos quedamos despiertos como una hora porque porque honestamente no podía dormir no podía dormir y este no sé cosas feas luego cuando por fin me volví a dormir me dio como unas pesadillas horribles amanecí como un dolor de cabeza bueno ahorita ya no ya no lo traigo pero eran como las cinco de la mañana y tenía un dolor de cabeza hasta náuseas me dio fíjense que no que no es por haber tomado vino les digo porque yo yo estoy acostumbrada a tomar vino y así y ir a los al wine tasting no es por el vino el gran susto que me pegó hasta se me se me metió un dolor de cabeza y me dio como náuseas entonces pues como les digo tuve una noche fatal no y luego para el remate con pesadillas después o sea que vi que me salga esta madre aquí en el cuarto y luego pues con pesadillas o sea no no descansé muy bien y nos toca manejar unas cuatro horas de regreso pero pues vamos a turnearnos porque me imagino que Rita tampoco dormió bien pero vamos a tomar café y vamos a ir a desayunar y que vamos a ver así que me voy a despedir de ustedes les mando muchos besos abrazos bendiciones en el otro video que les hago les voy a contar muy bien que fue lo que pasó exactamente con pelos y señales y que todo porque es que yo mi mi cerebro está lúcido cuando yo me despierto ok abro los ojos y miro y vuelvo a parpadear y vuelvo a ver y vuelvo a pelar los ojos y miro un hombre igualito a Rick parado aquí de pie entonces les voy a contar con todo ahorita no porque este video se me va a hacer largo ahorita vamos de regreso a la casa quiero cerrar este video para editarlo y subirlo entonces les voy a hacer un video exclusivamente contándoles esa historia paranormal que me sucedió ayer aquí en Sonoma en este hotel bonito que por suerte es un hotel muy lindo si mira que está renovado me estaba contando Rick me estaba preguntando ahorita que fue lo que me dice que pasó me dice un fantasma te atacó me está haciendo me anda haciendo carrilla me anda riendo de mi ahorita y digo no no me atacó no me sentí que me iba a atacar le digo pero vi algo que no era o sea algo raro entonces me dijo a lo mejor hay personas que hay personas que se suicidan en los hoteles y esto lo sé porque Rick era les voy a contar esta historia también en el siguiente video pero les voy a dar una entradita para que más o menos vean Rick trabajaba hace mucho bueno desde que yo lo conocí él tenía dos trabajos no sé si yo les había contado su trabajo que su trabajo normal de lunes a viernes y los fines de semana él trabajaba para un motel para un motel los moteles en California no son como los moteles en mi país que los moteles se rentan por hora por media hora por una hora por dos horas los moteles acá simplemente se le llaman motel con M motel porque no tiene la cantidad suficiente de cuartos o sea son cuartos son unos 20 cuartos un hotel para ser considerado hotel tiene que venir creo que son más de 100 miren estoy dándoles una idea no es exacta los moteles son considerados moteles por ser pequeños y los hoteles son moteles porque traen varias tienen más de 100 cuartos entonces la cosa es que Rick trabajaba para ese motel y en ese motel llegaba gente a rentar gente con depresión gente que abusaba sustancias ilegales y resulta que un día llegamos de hecho nos íbamos a trabajar con él se iba a bañar nos íbamos a trabajar llame a cerrar la puerta resulta que un día un sábado un sábado los sábados eran los sábados que nos íbamos a Paso Robles a que Rick trabajaba en este motel el motel lo vendieron por si me preguntan si todavía trabaja y ya no el motel el dueño lo vendió y pues ya se hizo de él era mucho trabajo entonces Rick llegaba a hacer su trabajo era llevar la contabilidad la administración pagar hacer los cheques y todo lo que tenía que ver con con finanzas y con dinero con pagos con pagar impuestos ese era el trabajo de Rick entonces él llegaba los sábados y trabajaba como unas cuatro horas y luego ya nos regresamos íbamos a comer y así y un día recuerdo yo que el sábado estaba todo el hotel estaba con las bandas amarillas esas que pone la policía cuando hay un accidente o cuando alguien o cuando hay un asesinato o algo si saben que ponen esas bandas amarillas como no pasar no traspasar pues resulta que llegó una muchacha a rentar un cuarto y al día siguiente nunca la muchacha nunca salió del cuarto la va encontrando la housekeeper la señora de limpieza ellas tienen llave de todos los cuartos entonces como la muchacha nunca salía nunca respondía se le tocaba la puerta y nunca abría la encontró tirada en la cama y en el piso un gran charco de sangre se había cortado las venas y se fue bueno en ese momento lo que se hace es llamar al 911 ya llegan recogen el cuerpo y pues se lo llevan luego ese cuarto queda destruido una vez que las carpetas o que la la sombra se mancha con cantidades enormes de sangre tienes que romper todo eso quitar y volver a poner todo nuevo ok porque la gente se suicida en los hoteles porque ellos no quieren suicidarse en sus casas porque probablemente en sus casas viven con sus papás o con sus hijos o con su esposa que se yo entonces ellos no quieren hacer dejarle esa carga a sus familiares entonces lo más fácil para ellos es los hoteles aunque les voy a decir algo este hotel es muy bonito y es de lujo pero o sea la gente no necesariamente tiene que ser pobre para suicidarse en un hotel lo pueden hacer en un hotel también la gente que se tira del segundo piso del tercer piso del séptimo piso o sea eso pasa normalmente lo que pasa es que no se habla no se cuenta otra cosa pasó también en un hotel en el Circus Circus en Las Vegas también les voy a contar eso que no se me vaya a olvidar pero ese día no vi a nadie no vi nada pero si se sentía un ambiente pesado en ese hotel porque es un hotel bien viejísimo el Circus Circus en Las Vegas en un hotel súper viejo y en el baño habían como manchas de sangre bueno les voy a contar eso pero en realidad ahí honestamente no vi nada no me salió ningún fantasma pero aquí sí me salió aquí sí te lo puedo decir que frente a frente estuve con algo que no es de este mundo entonces eso les quería decir es muy 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 como se dice es muy normal que la gente que quiere suicidarse lo haga en un cuarto hotel porque ya no le deja la carga a sus familiares y entonces el hotel se encarga de la aseguranza obviamente la aseguranza del hotel o la tarjeta de crédito que dejas cuando entras a un hotel sabes que tienes que dejar una tarjeta de crédito entonces de esa tarjeta de crédito el dueño del hotel paga los daños que causaste es como el haberte quitado la vida dentro del cuarto si por ejemplo te cortaste las venas o o algo que cause desmadre en el cuarto que cause que tenga que romper las quitar las las alfombras y poner alfombra nueva entonces eso pasó ahí y como le digo es muy común eso por lo tanto yo pienso por eso me dijo Rick lo más seguro es que alguien se quitó la vida aquí en esta propiedad o en este cuarto y pues anda como el alma perdida pero bueno esa es una teoría no estoy diciendo que eso sea yo no sé mucho de 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 muerta a mi no me gusta eso de hecho a mi más me da miedo no me gusta a mi no me gusta hay gente que habla con cosas así yo ni loca si yo le dije a este hombre Rick ha ido ok Rick como que te pasa porque porque le hacía así como que se está abogando y le hacía así se agarraba el pecho yo dije le va a dar mi infarto tengo que llamar al 911 que esté Rick que le pasa pero no era Rick pues en fin ahí les cuento en el siguiente video si les voy a contar con mucho más detalle y con mucha más tranquilidad nos tomamos un cafecito juntos porque ahorita ya pues vamos tenemos que empacar vamos a ir a comer me tengo que ir a bañar a arreglar y luego ya nos vamos de regreso pero les voy a hacer ese video que va a ser muy bueno les va a encantar a los que les gustan las cosas de miedo les va a encantar a mi me gustan las cosas de miedo pero no verla o sea a mi me gusta escuchar cosas mas no me gusta experimentarlas o sea a mi no me gusta ver de frente a frente con nada ni de espíritu ni nada de esa manera así que ya salió ridículo del baño lo vemos o sea a mi no me gusta